Quedamos en real con Urbano, ¿no? Y uno de los partidos más importantes es Loma de Zamora. En una sección clave en la provincia de Buenos Aires está un precandidato a la intendencia, hombre nacido, que vive en Loma de Zamora, Gisermo Viña. Gisermo, buenos días. ¿Qué tal? Nacho saluda. Hola, Nacho. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ya estamos en el famoso mes de julio, con todos los meses por Julio Iglesias, simpático como siempre, y arrancando la cosa ahí en Lomas, que tanto necesita que gente de Lomas maneje la cosa pública, se ocupe de los problemas de Lomas, que son acuciantes, y que se repiten en el currubano, ¿no? ¿Cómo son estos primeros pasos de precandidatos ya con las listas confirmadas, oficializadas, en esta elección tan importante de paso, Gisermo? Bueno, hoy mismo, por suerte de Dios, los haga un baño con un día hermoso. A las dos y media de la tarde lanzamos, con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, de Diego Santilli, de José Luis Esper, de Miguel Ángel Pichetto, de Mónica Frade, de Florencia Arieto, de Claudia Rucci, de Waldo Wolf, es decir, una cantidad importantísima de dirigentes de todo el espacio de Juntos de la provincia de Buenos Aires, vienen a Lomas. Hoy lanzamos nuestra campaña electoral con muchísimo entusiasmo, con muchas ganas, con muchos vecinos que van a venir de todos los puntos de Lomas, con la sensación de que en Lomas empieza la nueva etapa y que va a ser de la mano este proyecto que hemos diseñado durante tanto tiempo, trabajando en conjunto con los equipos del Colo y de Horacio, porque bueno, hoy la sociedad de Lomas va a empezar a ver las propuestas, los equipos, pero esto es un trabajo de fondo de por lo menos tres años en lo que a mí concierne, estudiando y en otro lugar. Hace pocos días estuvo por ahí presentando un candidato de otra lista, el hombre que ahora parece que tiene a Vudú como asesor para subvencionar el tema de la ley externa, ¿no? Yo me quedo más tranquilo con eso. Ah, bueno, vergonzoso, recién escuchaba en otra radio la situación de TIR, los aprietes sobre el intendente, más allá que sean dentro de la fuerza del Frente de Todos o la Unión por la Patria, la verdad que todavía no puedo tenerlo. No lo fijarían a la lista, solamente la de Malena, aparecen TIR, ¿cómo es? Y lo aprietan y con mensajes casi mafiosos, es decir, prácticas políticas que son inaceptables en 2023 en la Argentina, y la protagoniza la misma persona que pretende ser presidente de los argentinos y que hoy en día tienen sus manos ni más ni menos que la economía de 45 millones de habitantes de este hermoso país que la estamos pasando de mal para abajo. Así que hay cosas que realmente son inexplicables, inentendibles, se nota la impronta kirchnerista, se nota que detrás de eso están las peores prácticas de la política, está la cámpora, y bueno, sí, vinieron a Lomas de un día para el otro, llenaron un estadio, en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos obligando a la gente a que vaya bajo amenaza de que perdía el plan, o iba a tener represalias en el municipio, siempre esas prácticas que no por cotidianas dejan de ser nefastas y no tenemos que naturalizarlas, y también es parte del cambio cultural que exige la Argentina y en especial el Gran Buenos Aires, que las personas que vengan hoy al acto, sean la cantidad que fuera, vengan por propia voluntad, que vengan con ganas, que vengan siendo respetadas, que participen del acto, que no sean un decorado que está ahí para sacarse alguna foto, recuperar el respeto por los ciudadanos de Gran Buenos Aires, no es menor, obviamente, comparado con las palabras seguridad, educación, inflación, desempleo, parece casi un lujo, pero que están conectadas unas con otras, Nacho, así que lo del lunes fue cerrar el jardín que está dentro del Parque de Lomas, los chicos sin clases porque tenían que estar por ahí los funcionarios tranquilos, impedir el acceso de la gente que precisa usar el parque para sus actividades deportivas, recreativas y a veces de salud, por el mismo motivo, y bueno, y escuchar un equipo que aparte sabemos que dos días antes ni se toleraban, por lo tanto, yo creo que siguen sin tolerarse y que no tienen nada más para ofrecerle a la Argentina, esa es la realidad. Y sabemos, como vos, naciste y criado y vivís en Lomas, siempre estuviste en Lomas y siempre estás en Lomas, sabés que a todo esto que enumeraste ahora se suma flagrantemente la salud, los hospitales pediátricos agonizando, público, los médicos renuncian en el Ludovica de la Plata, en el de San Justo, el único de la Matanza, y lo salvan los hospitales pediátricos de la ciudad, estos temas tan flagrantes, la moneda, la inflación, la inseguridad, los alquileres, los alquileres, lo que está pasando, la salud, los pediatras, no hay neonatólogos, no hay neumonólogos pediátricos, todos estos temas que son tan acuciantes, en estos menos de 45 días, ¿cómo los vas a plantear? Porque por supuesto que en frente vas a tener al Kichi, que baja para hacer cordón cuneta, a Maza que cierra zona para hacer actos bien aparateados, ¿qué le vas a decir? Porque la gente no más sabe lo que le pasa, ya no la pueden engrupir más. ¿Qué le vas a decir estos menos de 45 días y cómo va a ser lo de hoy? Contámenlo de hoy también. Bueno, lo de hoy, empiezo por el final, es el desarrollo de este acto, donde van a hablar distintos referentes de nuestros 8 partidos políticos, a nivel provincial, queremos que sea un acto rápido, dinámico, una hora, así que va a hablar Frade, por la coalición cívica, Pichetto, por el peronismo republicano, Esper, por el liberalismo, Gustavo Poce, que me olvidé de nombrarlo, perdón, por el radicalismo, y bueno, saludaré yo, y van a cerrar el colo y Horacio, pero van a estar acompañados por centenares de dirigentes, y sobre todo de militantes y de vecinos que deciden participar de este. Le vamos a mostrar a la Sociedad de Lomas los primeros esbozos de las propuestas que estamos presentando, como ya está haciendo Horacio desde el sábado, que todos los días presenta una propuesta bien concreta, mostrando cuantas cosas se han convertido en absurdas en la Argentina, y que se dan por naturales y no tienen por qué ser así, en el mundo del trabajo, de las pymes, de los comercios, en el tema de los planes sociales, y el tema más urgente, no el más importante, pero el más urgente, que es el de la seguridad, donde el colo Santilli y su equipo, me gusta, vienen estudiando con su enorme experiencia generada en la Ciudad de Buenos Aires, como en 25 municipios, donde lamentablemente está Lomas de Zamora, se concentra el 82% del delito de la Provincia de Buenos Aires, y sobre esa superficie, sobre ese territorio, sobre esos habitantes, se va a desarrollar todo un programa, que incluye tecnología, presencia policial, control, armamento, trabajo con las fiscalías y con la justicia, rol de los municipios, cámaras, para dar la batalla que han sabido dar en la Ciudad de Buenos Aires, y que ha significado que hoy, Buenos Aires, con todo lo que puede tener una gran ciudad, de cualquier lugar del mundo, sea la más segura de toda América Latina. Y yo me guste tener mucha experiencia, en campañas, en administración de la cosa pública, no sé, hace décadas que estás ahí en Lomas, trabajando, ¿qué percibís ahora? Bueno, yo tengo 53 años, siempre vivo en Lomas, y mi militancia, que nació a los 15 años en un colegio, católico, que yo era un alumno más, se desarrolló siempre acá. Percibo, primero, el hartazgo, con los que están, una expectativa que va creciendo de a poco, en que es la última oportunidad para hacer un país razonable, las ganas de vivir en Lomas de parte de los lomenses, esto es muy importante. Nosotros hemos tomado modelos, y hemos estudiado de la Ciudad de Buenos Aires, y de más de 20 municipios a lo largo de estos 3 años, en seguridad, en salud, en educación, en medio ambiente, en discapacidad, pero lo hemos adaptado a Lomas, el lomense quiere vivir en Lomas, quiere disfrutar un día como hoy, del sol en Lomas, en su plaza, en su casa, en sus veredas, el lomense quiere volver a vivir, y disfrutar, de su localidad, a veces de estas plazas muy lindas, porque el municipio invierte mucho en plazas, juegos, todo lo que sea de superficie, pero donde baja un poco el sol, se meten todos en las casas del miedo que hay, entonces recuperar la calle es fundamental, y es posible, nosotros no podemos depender de 2 o 3 motochorros, que están dando vueltas por un barrio de Lomas, tranquilos, que son identificables, que son perfectamente ubicables, que se los puede cruzar, como se dice, para identificarlos, palparlos de armas, y eventualmente detenerlos, no puede ser que 1 o 2 motochorros, hagan estrago en miles y miles de habitantes, así que nuestra pelea más grande, Nacho, ante esa pregunta, es contra la resignación, la esperanza le tiene ganada a la resignación, que no se repitan estos niveles de ausentismo, que se han dado en elecciones del interior, y generar un entusiasmo, que sea razonable, como el que genera en especial el liderazgo de Horacio, desde nuestro punto de vista, un liderazgo calmo, pero con mucha experiencia, acompañado a Gustavo Morales, y como ayer decía Pichetto en un programa, con mucha gente de experiencia en gestionar, porque esto no va a ser sencillo, van a dejar tierra arrasada, como se dice usualmente. Exactamente, recordame hoy entonces en Lomas, lugar y hora de la presentación de la lista, Guillermo. Es en la sede del Sindicato de Gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, quiero agradecerle mucho a Dante Camaño, no es sencillo en el conurbano conseguir un lugar para hacer un acto, aún alquilándolo, no lo facilita, es un lugar hermoso, en la calle García Lorca, al 300, en pleno Lomas Oeste, a las 14.30 horas, Larreta, Santilli, Ose, Expert, Pichetto, Frade, Arieto, Wolf, Gucci, Dominicini, y Maricel, Echeconi, siguen las firmas, no quiero Martignano, bueno, Diego Valenzuela probablemente, muchos, y sobre todo, muchísimos lomenses, que van a estar ahí una hora nada más, no es un acto de esos que se tienen que comer a dirigentes durante horas y horas tipo Fidel Castro, en una hora hablaremos todos, saludaremos, nos abrazaremos, y de acá sale el triunfo en las PASO, y después en las generales. Guillermo, gracias como siempre, lo mejor para hoy, lo mejor para estos menos de 45 días, que van a ser cruciales, de cada las PASO, buen fin de semana, y un saludo para toda la gente de Lomas, es que tanto necesita, un horizonte de mejor futuro en su vida. Gracias, Nacio, por estar siempre atento a lo que acá sucede. Un abrazo. Gracias, Guillermo. Guillermo Viñales es precandidato, por, Juntos por el Cambio, en la lista que encarza esa, Egorazo, de la letra para el presidente, y el coro Santilli para gobernador, a intendente de Lomas de Zamora. Nació, se crió, y vivió toda su vida en Lomas de Zamora. Gracias.